Bueno mi gente hoy les traigo un nuevo videíto sobre cómo va el avance de esta planta que he sembrado acá arriba de pitahaya fruta del dragón aquí podemos ver cómo va el avance de esta planta como le indiqué hoy estamos 29 de junio del 2020 este es el progreso que va miren cómo va la planta miren la planta la hemos sembrado acá arriba en el plato de mi casa azotea mire qué bonita va dios la bendiga miren para acá que belleza miren qué belleza lo ideal es cortarle estos pequeñitos que están por acá abajo para qué lo que vamos a dejar que suban pues cojan más fuerza yo he decidido dejárselo porque quiero tomar de estos pequeñitos como hijos para entonces llenar todo esto acá arriba de este tipo de esta planta eso fue un esqueje que me regalaron un amigo y hermano me regaló este esqueje y de aquí vamos a hacer todo todo el proceso de sacar lo que vendrán a ser los hijitos que vamos a utilizar estoy bien contento bueno como pueden ver he puesto aquí su sustrato con lo que es el serrín he puesto acá este serrín para que atrape la humedad esta planta no es muy amiga del agua pero yo la tengo aquí en el sol esto es 24 7 sol aquí arriba ya ustedes saben un sol que es quemando que está aquí en esta planta aquí está en sus aguas también en floreciendo de bonito también de qué bonito está está radiante dios me la bendiga le estamos dando seguimiento a la planta para ver cuál será su trayectoria está mandando seguimiento hasta que podamos lograr fruto de esta misma ese es nuestro objetivo ustedes saben vamos a seguir manteniéndolo informado del proceso de cómo vaya la planta bueno ya ustedes saben mire que mire qué belleza mire como esta planta se le siente que está bien alimentada la planta se le siente está bien alimentada es el progreso de la otra planta que es fruta dragón pitaya que hemos sembrado acá afuera esta no está tan expuesta al sol salvo ciertas horas la he sembrado acá en el tronco de este pino este es el progreso que lleva esta planta esta es la otra esta es la otra esta ha estado en la sombra esta es la que está comenzando a echar una copita aquí adelante no sé si se puede apreciar a ver es una cosita que lleva una cabecita es una cosita que lleva una cabecita esta como pueden ver no recibe tanto el sol ahora la que sembré en la azotea o sea yo la sembré el mismo día que sembré estas y como ustedes pudieron ver la diferencia de crecimiento es abismal lo que me costará será pues de plantar estas que están acá y sembrarla también en cubos y llevarla para la azotea pues como pueden ver el crecimiento es muy bajo o tal vez sería otra idea sería rodar la mata de pino completo sería otra opción también se puede hacer aunque de todos modos yo creo que aquí el sol es llamada por el jincanto sino de arriba lo que pienso hacer es replantarlas ambas y subirlas hacia arriba esta es la quemada le da el sol como pueden ver ya tiene sus brotes y le echa otro brotecito que hago también Gracias por ver el video.